¿Cómo te das cuenta por lo que está pasando a él, no? Claro que me das cuenta, yo también estuve en la cárcel. Anda, va a ser mejor que vayas y le digas a Antonio que es el padre de tu hijo. Quiero ver cómo reacciona ese gran hombre que tanto defendés. Ese mismo hijo de puta que ayer te iba a echar a la calle porque no hacías lo que él quería. ¿Qué dijiste, Manuel? Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas, pero la primicia es la BD. ¿Por qué decís eso de mi papá? Si sabes que no tuvo nada que ver con esa estafa. ¿Por qué decís que es un hijo de puta? ¿Querés joderle la vida, Manuel? Buenas noticias, liberaron a Antonio. ¿Te salió mal? Se nota que no conoces nada de mi papá. Sé muy bien quién es tu papá. Esto no cambia nada. No quiero escuchar que hables mal de mi papá, ¿escuchaste? Nunca más, Manuel. Sol. ¿Te das cuenta que la nena no tiene nada que ver con esto? Que ella no tiene la culpa. No sabía que estaba... Bueno, pero escuchó todo. ¿Estás conforme ahora? Mira si va y le cuenta al padre. ¿Y cuál es el problema? Yo no le tengo miedo. ¿Vos sí? Ay, Manuel, basta. Yo no le tengo miedo. Está bien, perdóname. Creo que primero tenemos que resolver cosas entre nosotros. ¿Qué querés decir? Quiero decir que tenemos que vivir juntos. Esto es un sueño rotable. Ojalá esto nunca te pasa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ella está...? Te aviso que esto no es un pidojo. Esto es un brote. Es un brote porque el idiota de aquí le está pintando el departamento. Entonces me agarró como toda una cosa, ¿no ves? Sí, yo sé. Bueno, también el médico. Me voy a brotar yo. Si no me voy a cerrar a ver todo este quilombo. Yo te ayudo, pero ¿vos qué me vas a dar a cambio? Ay, Viti, por favor, permínala, ¿eh? Bueno, querés ir a ver... Buenos días. Antonio, ¿cómo estás? El juez quiero que me traigan un cronograma de las actividades, por favor. Sí, ¿cómo no? Escuchame una cosa. Está el juez con la síndico ahí esperando a usted, ¿eh? Ah, está bien. Comienza a conservar la fuente de la otra. ¿Qué más? Buenos días. Buenos días. Le presento a mi colega, María Laura García. Encantado. Mucho gusto. Paz, hemos determinado que la empresa siga funcionando. Sí. Y que usted se haga cargo interinamente de la gerencia de noticias. Bueno, si usted está de acuerdo. ¿Quiere pensarlo? Eh, no, no, no. No. Está bien, acepto. Fer, Fer. ¿Qué? Se suspendió la conferencia de prensa de Otamendi. Sí, ya sabemos. Sabemos más. Se escapó Otamendi. No te puedo creer. Claro. ¿Qué hecho tocaba? Largaron a Paz. ¿Cuándo? Me acaban de llamar. Parece que vuelva a su puesto. Un síndico determinó que vuelva a ocupar la gerencia. Pero Multimedio sigue intervenido. ¿Y nosotros qué actitud vamos a tomar? La huelga se levantó, pero nosotros vamos a continuar en asamblea permanente. Perfecto. Vamos a comer, chicos. Trae mucho gusto. Sí, eh, Dinardo. Yo también voy a comer, pero llegó esto para Baigorre, este sobre. ¿No sabe dónde está? Porque yo lo busqué y no aparece. Y es raro que se haya ido sin avisar. ¿Qué es eso? ¿Y cómo voy a saber? Es un sobre cerrado. Acá hay una sola persona que abre su correspondencia ajena. No sé quién. Empieza con D. Termina con Inardo. Eso es una infamia que no se lo voy a permitir, jovencito. Y para que vea que la cosa no es así, le ordeno que abra ese sobre inmediatamente. Bueno. Es una orden. Es una orden. Ábrelo. Ya. Quédame a buscar algo, eh. Rápido, Galito, por favor. ¿Qué es lo que dice? Porque yo no traje los anteojos. Es un pedido de inicio de trámites para una jubilación. Así que, ¿vaigúrria piensa jubilarse? No puede ser. Sí, parece que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a querer jubilarse? No, no, no se puede jubilar. No lo puede hacer. No. No, lo voy a buscar. Adelante. Permiso. Antonio, quería decirle que me alegra que esté acá. Por favor, Mina, no seas hipócrita, eh. ¿Por qué me dice eso? Porque me cansé de tu cara de ángel, por eso. Porque me usaste, no te creo más, me estafaste. ¿Por qué me habla así? Porque me usaste. Me usaste para trepar, para armarte un nombre, para deshacerte de la sombra de Verónica, deshacerte de la sombra de tu papá. Para eso, porque me usaste, por eso te digo todo esto. Usted sabe que eso no es verdad. La única verdad acá es lo que yo siento. ¿Y sabés lo que siento? Que estoy ocupando el lugar de un viejo ridículo y pelotudo que hace cualquier cosa por una mujer. Y yo pensando que lo que pasaba era real. Eso es una locura y no estoy dispuesta a escuchar. Me vas a escuchar. ¿Por qué te acostaste con Manuel mientras me decías que estabas enamorada de mí? ¿Por qué? Suélteme, me está lastimando. ¿Y vos? ¿No pensás lo que me lastimaste a mí? ¿Eh? No te quiero ver nunca más. ¿Y qué va a ser? ¿Me va a echar? No. Voy a ocupar la gerencia. Y de aquí en más. Vos, tu hermana y los demás. Me van a conocer. Ella sabe la desea, que es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. La primicia es una reina que se viste y que se peina. para salir en televisión. Y si la redacción es esa clara, sabes, desde luego... Mira. Mira, ¿qué pasó? Decime qué pasó. Nada, no me pasó nada. ¿Qué te hizo este hijo de puta? Decime que... Nada, no me hizo nada, Manuel. Explícame qué pasó, cómo nada. Mira cómo está. Decime que te hizo este hijo de puta. Decime... No me hizo nada, Cortana. No quiero hablar de esto ahora. ¿Te das cuenta lo que hace este tipo? Este tipo es el padre de mi hijo. Perdóname, no quise decirte eso. Está bien, no está bien, está bien. Este, no te pongas mal que... Está bien, está bien, está bien, sí, está bien. ¿Qué va a decir, Mina? ¿Vamos a ir juntos o no? Hola, mamá. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabés algo de papá? No sé, quiero verlo. Se fue para TVZ. No, yo acabo de venir de ahí, no lo vi. No sé, ¿a vos te preguntó por mí? Por supuesto, mi amor. ¿Cómo no me iba a preguntar? Me dijo que venía enseguida, a apenas terminar unas cosas en el canal. Qué ingenua que soy, ¿no? Primero el canal, después yo. Me había olvidado. Solcito, trata de entenderlo. Tu padre tiene que resolver muchas cosas después de lo que pasó. No, no entiendo, mamá. Prefiere quedarse en el canal que venir a ver a su propia hija. No, Sol, no, no es así. Vos sos lo más importante. Y justamente por eso tiene que asegurarse una continuidad en el multimedio. Las cosas cambiaron, hija. Vamos a tener que hablar. No entiendo. La situación económica de tu padre ahora es diferente. Y yo sola no voy a poder bancar este tren de vida. Vamos a tener que hacer un esfuerzo y reducir los gastos. Tu padre perdió todo lo que tenía. No, todo no. Lo tiene a nosotras, no. ¿Qué te pasa, mamá? Nada, nada. Quería abrazarte nada más. Quédate así. Lindo día. Este es el momento más lindo del día. Sí, es cierto. Un día más. Así es. Hay que agradecerlo. Ya lo creo. ¿Usted anda bien? Como siempre. ¿Y usted? Es nuevo en la plaza. Nunca lo vi. Sí, digamos que soy nuevo. Es la primera vez que vengo porque estoy como ensayando. Me estoy tratando de acostumbrar. Pero yo creo que me voy a acostumbrar rápido porque a mí me gusta mucho esto. ¿Qué sé yo? El aire libre. El verde. La vida tranquila. Tranquila porque nadie se acuerda de uno. ¿Usted tiene familia? Sí, por supuesto. Cuatro hijos, doce nietos. Yo. Pero ninguno tiene tiempo para venir a conversar conmigo. Soy un trapo viejo. No soy buena compañía. Bueno, no diga eso porque yo me imagino que aquí en la plaza usted debe hacer amigos para conversar, para... Sí, me hice amigo de un matrimonio. ¿Y yo? La mujer falleció el año pasado y al esposo lo tuvieron que internar. No pudo superar la muerte de su esposa. Me imagino. Pero de todas maneras, buscándole, digo yo, el lado positivo, ¿no? Siempre debe ser bueno venir acá, una vida de retiro, ¿no? Porque acá uno puede hacer realmente lo que quiere. Sí. Morirse. Por ejemplo, porque a esta edad y siendo jubilado de 200 pesos por mes, créame, amigo, que lo último que puede pasarle un hombre es ver pasar la vida sin hacer nada. Uno se sienta a esperar que pase Dios y lo lleve. Y así pasan los días y lo diga. Hola. Yo ya me estoy lleno. ¿Te vas? Sí, quiero pasar por el urbano a ver cómo están las cosas. Decime, ¿qué pasó en el bar? Porque la verdad la cosa está despesa y no me gusta nada cuando a mí me ponen de árbitro. Ojalá te hubieras quedado para mediar. Antonio se volvió completamente loco. Loco. Está sacado. Quiere vengarse de todos. Y te juro que la verdad es que yo tengo miedo por Sol. No va a ser tan necio de hacerle daño a su propia hija lo que más quiere, ¿no? Él sabe que tiene un gran poder sobre mí y lo está usando. Te juro que no podía creer lo que escuchaba. No puedo creer en lo que se transformó Antonio. No, no. No se transformó, lo transformaron a circunstancias. Pero a ver, a ver, ¿qué te dijo? Que quiere estar conmigo. ¿Cómo? Sí. Quiere recuperarme. Y lo peor de todo es que yo sé que lo hace solo para vengarse de Mina. ¿Te acordás cuando vos me decías que no hay nada peor que una mujer herida? Hay algo peor. Antonio Paz humillado. Estuve revisando el estado de las cuentas y la verdad es que no cierran. Creo que para regularizar la situación la única medida que podemos tomar es despedir gente. Bueno, en realidad es una decisión que la tiene que tomar usted. No, necesita decírmelo ahora, puede pensarlo. No, no, está bien. No tengo que pensar nada. Aquí nadie movió un dedo cuando estuve en la cárcel. Es más, hasta dudaron de mi inocencia. Bueno, habrá que hacer una lista de personal prescindible. Sí. Sí, si no queda otra opción. Aunque estaba pensando, se me ocurrió una idea, ¿no? Despedir gente es una medida dura. El sindicato se nos puede montar encima. Estaba pensando, ¿qué pasa si le proponemos una rebaja en los sueldos? La pelota se la tiramos a ellos a ver qué dicen. Puede ser. ¿Puede ser? Ajá. Bueno. Antonio, pasa a hablar. Si están en la reunión, bueno, vamos para allá. ¿Me tenías preocupada? ¿Dónde estabas? Sí, no, me pasé un minuto por lo de Verónica. ¿Qué novedades hay acá? Y acá seguimos intervenidos. Si se aseguran los puestos de trabajo, se levanta la toma. Hay que esperar. Ahí está. Si me permiten un poco de atención, por favor. Les quiero presentar a María Laura García, la síndico que me está ayudando con el problema de TELSET que supongo que debe estar al tanto. Lamentablemente las noticias que tengo no son muy buenas. Tengo que tomar medidas drásticas y una de ellas es bajar ostensiblemente los sueldos. Es lo que se haría, ¿no? No. Bueno. No. Veo que tienen una gran solidaridad para con esto. No me extraña, ya otras veces ha pasado lo mismo. Bueno, entonces voy a tener que poner en funcionamiento el otro plan que es la reducción de personal. Les estoy dando estas dos opciones, así que elijan ustedes. Los escucho. Nuestra decisión es que no aceptamos ninguna de las dos opciones. Vamos a pelearla. Esa es nuestra última decisión. No, Rébora, me parece que no me entendiste. No es una opción. Aquí está la síndico y el juez que apoyan esta medicina. Y nosotros tenemos que pagar por una situación en la que no tuvimos nada que ver. Usted es el responsable. Hágase cargo. Que yo no me hice cargo. Estoy en quiebra. Me embargaron todos mis bienes y no me hice cargo. Pero por favor, pongan ustedes el cuerpo. Hagan algo para salvar la TBC. Nosotros somos trabajadores. No nos corresponde hacer los sacrificios por la empresa ni tomar este tipo de decisiones. Los está poniendo entre la paz y la pared, señor. Bueno, está bien. Entonces la decisión la voy a tomar yo. Ah, quería aprovechar este momento para felicitar públicamente a Mina y a Manuel que están esperando un hijo. Espero que en lo personal se lleven tan bien como en lo profesional. Américo, qué sorpresa. No me alegra sorprenderte, Carmen. Te traje facturas. Ay, qué rico. Pero no de esas facturas odiosas del gas, del teléfono. No. Estas son las que acompañan a los mates ricos que haces vos. Ah. ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Qué cosa? Que estés acá a esta hora. Bueno, no te tiene que sorprender tanto. Estaba, qué sé yo, un poco solo, hasta te diría que acongojado y dije, me voy a la casa de Carmen. ¿Hice bien? Hiciste bien, pero ¿qué pasa? ¿Siguen los problemas allá? Sí, los problemas siguen. Pero lo mío es diferente porque venía en el viaje pensando. Digo, qué lindo si yo pudiera tener mi tiempo libre, mis días libres. para compartirlo con vos, pienso. Sentate. Gracias. ¿No es una buena idea? Sí, pero yo creo que si lo pensás vos te volverías loco, no lo soportarías. ¿Vos estás diciendo porque te aburrirías? No me soportarías vos. no es eso, no, no, entendíme bien, no. A mí, a mí me gusta nuestra relación como es, porque los dos tenemos espacios independientes y, bueno, no quisiera que esto se convirtiera en rutina, ¿me entendés? No quiero que me pase como con Ignacio, que seguíamos juntos, había amor, sí, pero seguíamos juntos más por costumbre que otra cosa, ¿entendés? Bueno, no quiero ser injusto, pero yo creo que eso era bastante distinto. Sí, lo nuestro es distinto, pero es distinto precisamente porque no convivimos. ¿Sabés qué, Carmen? Yo creo que el tema es otro. Yo venía pensando en que hice una especie de balanza de mi vida, ¿sabés? Un apretado balance, una síntesis y dije, no habrá llegado la hora de hacerle lugar a alguien más joven, con más ganas, con más empuje. Mirá, eso del balance me parece que es prematuro, yo creo que nosotros todavía tenemos pila para rato, no hay tiempo de balance todavía y con respecto a lo otro, Américo, de todo corazón, yo creo que nadie, nadie, podría dirigir ese diario como vos. ¿Qué haces, Fernanda Cábala? Hola, vine a la reunión de personal. ¿Qué onda, novedades? La novedad es que me tiraron preso a Antonio, sabías eso, pero parece que al que dejaron salir fue a otro. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo escuchas, no sé qué le pasó, no sé si lo afectó todo esto, pero nos dijo que, que bueno, que iba a haber reducción de sueldos y que iban a despedir a gente. ¿Por qué van a hacer eso? Qué sé yo, supongo que por la intervención, dicen que es la única manera de sacar el carnet adelante. Estoy mal, estoy mal, porque encima hay gente que gana una miseria, le van a pagar menos, a mí también me van a bajar el sueldo seguro. Bueno, por eso no te preocupes, porque lo juntamos con el mío y vamos a poder vivir tranquilos. ¿Perdón? Yo no me olvides de lo que te propuse, quiero que vivamos juntas. No me jodas, Fernando, con eso ahora, no me jodas. No te estoy jodiendo, te estoy hablando muy en serio. Vos estás hablando en serio, vos no sos serio, no sos serio. Victoria, ¿por qué no me das una respuesta y chao? La respuesta es que no. Ah, tenés miedo. No, no tengo miedo, pero te estoy diciendo que estoy mal, que le van a bajar el sueldo a la gente y vos me salís con un martes 13. Ubicate un poco. No, no te entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Bueno, no me entiendas, si tú te nunca me entiendes. Bueno, terminála, terminála, por favor. Ok, la respuesta es que no, ahí la tenés. Voy a buscar a Viti. Ahí está, esa es la solución para vos, casate con Viti. Últimamente están muy pegaditos ustedes. Viti de acá, Viti de allá, Angelita, Angelita, la pizza del otro día. ¿Por qué no te casas con él, se terminó Victoria, Angelita, Angelita, Victoria. Listo, chau. No podés bajar los brazos. Si llegaste hasta acá, tenés que seguir y bancártela. Vos lo que no entendés es que esto viene de largo. Hace meses que estoy así, no dos meses, hace mucho tiempo que estoy así y soy el perrito faldero y soy el boludo y estoy ahí y ella ni... ¿Y qué vas a hacer? Nada. Olvidar. ¿Y vas a poder? No. Es bueno, pero lo voy a intentar. Empezamos ahora. Victoria. ¿Qué es Victoria? ¿Una marca de vinos? ¿Una marca de ropa anterior? Bueno, pará. Bueno, listo. Pará, pará que te quiero contar algo. Tengo una sorpresa. Estoy dejando el laburo. ¿Estás dejando el laburo? ¿Vos? ¿Qué tiene de raro, a ver? No, de raro no tiene nada, me parece, pero bárbaro. ¿Y qué vas a hacer después? Bueno, necesito la ayuda de mis amigos. Si sabés de algo, me vas a dar una gran mano, ¿no? Bueno, yo te doy una mano. Lo que pasa es que no sé en este momento si ni siquiera sé si en realidad voy a estar en el noticiero. No sé qué voy a hacer de mi vida. Bueno, no importa si es en el canal o no. Yo estoy decidida a zafar. Sí, quiero laburar en cualquier cosa, menos gato, obvio. Es una reina increíble. No puedo creer. ¿Qué haces esta noche? Nada. Vas a salir conmigo. La verdad que no estaría mal, porque ahora que estoy pensando tengo un par de cuotas atrasadas, porque encima yo con... No la quiero ni nombrar, pero bueno. Yo, el tipo se estaba preparando como si fuera virgen, pelotudo. Entonces tengo en realidad esas putitas. No, Vicky. Te digo pasear, ir al cine, comer, tomarnos un cafecito. Te estoy diciendo que estoy dejando laburo y vos me venís con esto. No está bien. Qué tipo poco sensible que sos. No va, está en un chiste. No es un chiste. No, boludezco. No, Dani. Venga, ¿dónde querés ir? A cualquier lado. Te llevo donde quieras. Teatro, cine, nos picamos en el diario, vamos a comer sushi, lo que quieras. No, no te preocupes. Yo te voy a ayudar con Victoria. No, no, hombre, ma. Ah, por Dios, te pido. Yo voy a hacer que vos te olvides de ella. Para siempre. Te lo prometo. Mirá, lo que yo gano es una mierda. Si me van a bajar el sueldo, prefiero irme. O no aceptar la rebaja y que me echen. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Yo sé varios años que me vengo rompiendo el culo para que me suban 100 bancos. No voy a permitir que me bajen el sueldo. Si hay que echar gente, que la echen. Milón, sos un hijo de puta. ¿De qué hablas? No soy ningún hijo de puta porque a mí también me pueden echar, viejo. Hay mucha gente nueva que está el pedo. Sos un hijo de puta. Pero para poder parar, para. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Vamos a hacer el juego que ellos quieren? Creo que no tenemos que discutir esto. Tenemos que presionar para que no haya despidos y no haya rebaja de sueldo. Vos no escuchaste lo que dijeron, ¿no? O echan gente o bajan los sueldos. No les importa un carajo a ellos, Manuel. No es así, Miglione. Tenemos que presionar para que ni rebajen los sueldos ni hicien a nadie. ¿Te das cuenta porque te dicen que sos un hijo de puta? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Pero de seguida atrás. ¿Puedes saber dónde estabas? Tomando un café con una amiga. ¿Tomando un café con una amiga? Estamos en una situación difícil y vos te borrás. Sí, porque estoy tratando de independizarme de vos. Así que, por favor, si puedes hacerme la vida en tranquila y en paz. Bueno, acabo de llegar. Ey, no sé de qué están hablando, pero si de lo que están hablando es de la toma, yo creo que lo que habría que hacer como están las cosas es levantarla. No estoy de acuerdo. Está claro, Manuel, que no estás de acuerdo, pero sos el único acá. Yo digo, sigamos con con la asamblea, con la... Bueno, ¿cómo se diga eso? Pero, por favor, levantemos esta medida de la toma porque es un suicidio y nos están yendo los anunciantes uno tras otro. Perdóname, Pelusa, pero yo no estoy de acuerdo con vos. Porque nosotros no tenemos que pensar en los anunciantes o en la plata. Nosotros somos laburantes y no podemos permitir que nos caguen. Además, esto que estamos haciendo está mal. No podemos pelear entre nosotros. Es lo que ellos quieren, como dice Manuel. Nosotros no tenemos que estar unidos, ¿o no? Es así. Bueno, está bien, seamos prácticos. Los que quieren levantar la toma levanten la mano. Votemos. Sí. Votemos. No, es así. No es así. Antonio nos está presionando. No es un problema nuestro, es un problema de ellos. Señores, los que quieran seguir trabajando, vayan a trabajar. Los que no, se van. Viti, Victoria, Mina, los quiero en mi despacho ya. Bueno, acabo de ver la nota de Mina y Manuel. Quiero que la veamos juntos. No es necesario, ya la vimos, creo que es una buena nota. No te pedí tu opinión, Victoria. Yo opino lo mismo que ella, está bien. A vos tampoco, Viti. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, la nota o el periodista? La nota. Muy bien, diez puntos. En esto que yo acabo de ver, no parece. Es mucho más importante la periodista que la nota. No se entiende nada de la nota. Y las imágenes son, qué sé yo, como truchas, no se entienden. Además, la cámara está fascinada con la periodista. Es una cosa, no terminé todavía. En algunos casos suele suceder que la periodista es la estrella antes que la nota. No es este el caso. Todo lo contrario. Vos haces opiniones como si fueran, no sé, como las viejas que barren la vereda. No tenés reflexión. Tu opinión, tu análisis es chato, plano. Feo. Además, todas las notas las terminás con una sonrisita y a mí me importa un carajo, tu sonrisita. Esta es la manera de hacer periodismo. Esta es la manera en que vamos a levantar este canal. No sé si vamos a hacer periodismo. Lo único que sé es que esto es algo personal. No. No, no, esto no es personal. Yo estaba ciego. A mí se me cayó la venda. Vos sos muy mal en lo que haces. Hasta ahí no importa. Hay periodistas buenos, hay periodistas malos. Vos lo que sos, sos una periodista mediocre que es mucho peor. no terminé de hablar todavía. Yo sí terminé de hablar. Voy a presentar mi renuncia. No. No, yo no te la puedo aceptar. Tenés un contrato. Rómpalo. Rómpalo. La verdad es que no me interesa estar acá. Si no sirvo como usted dice, es mejor que me vaya. No, lo que pasa es que yo necesito gente para dar el pronóstico del tiempo. ¿Por qué no se va a la mierda? Bueno, ¿y ustedes qué me dicen? Mira, Antonio, no sé lo que te pasa. La verdad es que no sé, no sé si te afectó lo que te pasó o qué, pero te digo que nosotros no tuvimos la culpa. Nosotros estamos y estuvimos tan mal como vos. así que me parece ingrato que nos trates de esta manera porque lo que vas a conseguir es que nosotros trabajemos mal con vos. Me parece que tenés que valorar que nosotros acá, por lo menos yo, defendí tu imagen, te defendí ante el personal y hice todo lo posible para sacarte de la cárcel. Me parece muy ingrato, muy injusto y me siento mal. ¿Terminaste? Sí, terminé. Bueno, de ahora en más. no quiero más dramas personales ni problemas. Les quiero decir que tengo una lista de gente que pueden ocupar sus puestos y me cobran muchísimo menos. Me aviso. Tony. ¿Qué haces, Pelú? Yo bien. ¿Vos cómo estás? Mal. Me bloquearon las cuentas y el cajero automático no había nada, el banco tampoco. Estoy en la ruina. Bueno, con eso no hay problema. Vamos y sacamos algo de mi cuenta. No, no te lo puedo aceptar. ¿Por qué no te lo puedo aceptar, Tony? No tenés ni para cigarrillos. Por favor, Pelú, no me humilles más de lo que estoy en. Eso no es humillante. Eso le puede pasar a cualquiera y tampoco es importante. Acá lo que importa es lo que estás haciendo. ¿Qué tenés? ¿Estás loco? No quiero hablar. Un carajo no quiero hablar. Yo soy tu amigo y no voy a permitir que te conviertas en un monstruo. Pará la Pelú, por favor. No la paro nada. No la paré en toda mi vida. No la voy a parar ahora. Te estás destruyendo. Estás destruyendo a los demás. ¿Pero qué pasa, hombre? Justamente por eso. Porque pensé en los demás me cagaron, pero no me cagan más. No, 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 Antonio, no. Vos te mandaste tus propias cagadas. Vos, hacete cargo de eso y date cuenta quién de verdad está al lado tuyo. Acá si hubo alguien que te cagó fue Otamendi y tu propia ceguera. No me rompas las pelotas, Pelú. Por favor, te lo pido. Estoy de tu lado. Sos un necio si no lo querés ver. Por favor, no me faltes el respeto. No te olvides con quién estás hablando, Pelú. La verdad que ya no lo sé. ¿Y a quién más? No voy a tener miramientos con nadie. Las reglas son así. Te gusta bien si no te gusta también. Está bien. Hacé lo que quieras. Mira, Antonio, yo siempre me sentí orgulloso de tu amistad. pero de aquel, Antonio. A este no lo reconozco y no sabe cómo me duele. Está todo mal acá. Quieren bajar los sueldos, echar gente. Hay un clima. Y escúchame, Fernandito, decime, ¿acá también van a reducir personal? No, no sé nada, pero hay que estar preparado. qué bacana. Bueno, chao, hasta luego, ¿eh? Dinardo, ¿qué tal? Me lo llama a Baigorria, por favor. ¿A Baigorria? Baigorria, sí, es su jefe, ¿o no? Sí, 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 lo, lo, enseguida lo busco. Por favor. Tu hija quiere verte. ¿La llamaste, por lo menos? No me jodas, que estoy trabajando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No, no, lo busqué, pero no lo encuentro, señor. ¿Pero qué pasa? En este lugar siempre falta gente, Dinardo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no sé, pero la verdad que... Paz, ¿cómo estás? Mal, la verdad que mal, Américo, porque... ¿se puede retirar, Dinardo? Sí, señor, sí, sí, cómo no, me retiro enseguida. Hasta luego, señor, Hasta luego. Mal porque vengo y no te encuentro, entonces, si vos no estás nunca acá, ¿qué puedo esperar del resto del personal, ¿eh? Sí, la verdad es que tenés toda la razón del mundo, te pido disculpas. De todas maneras, no creo haberte hecho perder mucho tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que no importa si es una hora, tres minutos, imagínate que no sea yo, que soy un cliente. Sí, sí. Esto puede significar una pérdida de dinero, que en este momento no, nosotros no nos podemos permitir todo este tipo de cosas, ¿sabes? Sí, te pido disculpas de nuevo, mil perdones, el tránsito, en fin. Sí, está bien. Américo, con todo respeto, ¿no? Sí. ¿no pensaste en jubilarte? Sí, pero no, ¿por qué esa pregunta? ¿Hay algún problema? No, problema no, pero me parece que tendrías que empezar a reflexionar sobre ese tema. Bueno, en todo caso, eso está en tus manos, dispone vos de lo necesario. tío, lo que pasa es que vos hace mucho tiempo que estás acá, me parece que es una decisión que tenés que tomar vos, reflexionar sobre eso, y yo en todo caso voy a esperar tu respuesta, ¿puede ser? Está bien, paz. Bueno, ok. Estoy harto de hacer eso. ¿Pero qué haces vos? ¿Podés decirme qué carajo estás haciendo acá? A ver, explícamelo. te enojes tanto. ¿Vos viste cómo yo tengo los ojos por tu pintura? Bueno, pero yo te enojo. ¿Vos te diste cuenta cómo estoy? ¿Cuánto hace que estás con el departamento? A ver, explícamelo. Ah, es de cagada, pedo, viene. ¿De cagada? ¿Viene para el departamento? ¿Para qué pintura estás usando? La pintura bikini, la que me dijiste. Bueno, yo no te dije que esa pintura estaba vencida, ¿qué pusieras otra? Y vencida es la misma que tenés en tu casa, ese desastre que tenés ahí, lleno de humedad, es una pomería. No, 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 no me vengas con el cuento que hay que romper y todas esas pelotas, yo dejalo para un plomero. ¿Quieres que no me deje así? Ponete vos la gorrita, anda a pintar vos y anda a dejar ese moco que dejaste. Es un desastre ese departamento. Estoy dándole todas las manos. Esto es lo último que te doy, arreglate y termina. Ah, vos me estás cargando. No, ¿Pero qué quiere que lo pinte con crellones, con témpera? Dame guita, bien, y tengo que renovar pincel. Tomá, ¿qué es esto? Dame los cincuenta, dame los cincuenta, dame los cincuenta. Dame cien mangos, no se arrojó. Yo después te hago la factura, todo. Te voy a dejar todo factura, ¿no? ¿Cómo se me ocurre, cómo se me ocurre a mí poner a este pedazo de ganso a pintarme el departamento? ¿Ustedes cuánto hace que no me baño? Si te querés bañar, podés venir a mi casa. ¿A tu casa? Sí, yo casi no voy a estar. Ah, bárbaro. Ah, buenísimo, bañándose con el enemigo, ¿no? Dormirá con el enemigo. Está bárbaro, buenísimo. De paso nos juntamos y hacemos el gran congreso sobre cuál es la situación de Victoria. No, no, pará, es lo único que te pido, si vas a ir a mi casa, no me jodas con el tema de Victoria. ¿Puede ser? Igualmente estás atrasadísimo, te aviso por tener la guía del año pasado, porque Victoria para mí no existe más, se murió. Te digo más, creo que te la regalo, así tipo para la mesita de luz, con un monito en la frente. ¿Quién lo hubiera dicho? Vos, visitándome a mí. yo no lo hubiera dicho. No, yo tampoco. Sorley, ¿te puedo hacer una pregunta? por favor, Antonio. ¿Por qué esa obsesión en destruirme, en perseguirme? No, la verdad que no sé, sí. Aunque ahora que estoy acá y estoy al pedo, estuve pensando, yo creo que en el fondo te admiro, Antonio. Inclusive, este, creo que, que hasta tengo cierto placer al ver cómo luchas contra mí y ver cómo te sorprendes, cómo yo me muevo. no, a mí no me sorprende, me da mucha bronca. Pero ahora te tengo que agradecer, gracias a vos, a tu información, pude zafar. No, pero me estaba muriendo, ni me di cuenta. Cómo son las cosas, ¿eh? Mira que los dos peleamos duro, pero aquí estamos, los dos perdimos. Pero yo me voy a recuperar, voy a hacer lo imposible para volver a tener el poder. En el estado que estás, Antonio, vas a tener que hacer cosas que ni te imaginase, que ni yo haría. Yo creo que vos vas a hacer muchas cosas. Sorleguín, yo te necesito. Quiero que trabajemos juntos. La primicia es una reina que se vista sabe desde luego que... Hola, papá, vine a saludarte. Si venís a pedirme plata, no tengo. No, no vine a pedirte plata. Simplemente vine a saludarte, pero veo que no te importa. No es así. ¿No? No. Bueno, entonces escuchame. No, no, escuchame vos a mí. Vos siempre venís a reclamar cosas. Que esté con vos, que esté con tu madre, que me separe de Mina, a pedirme plata. Bueno, yo no tengo más nada. Me quedé sin nada. Siempre decís qué clase de padre tengo. Yo te pregunto qué clase de hija sos. ¿Qué me estás diciendo, papá? Muchas veces me dijiste que yo era un hijo de puta. Bueno, tu padre es un hijo de puta. Métetelo en la cabeza. No me haga esto, jefe. No se jubile, no me deje. No se lo estoy haciendo a usted. Entienda, Calito, que no es una cosa que yo busque ni que yo quiera. Pero no tenemos salida, es así. ¿Cómo que no hay salida? Siempre hay salida. ¿Cómo que no hay salida? Escúcheme, este parece que es el propósito firme de Antonio Paz. Me lo ha dicho. Él es parte de la política de estructuración de la empresa. Me ha pedido, va, me ha pedido, me ha sugerido amablemente que, bueno, que me jubile. Y qué sé yo, por momentos pensé, digo, más sí, me voy y vivo la vida, la disfruto. Y de pronto me di cuenta que no, porque cuando Paz me dijo que, bueno, que me retirara, se me hizo un nudo muy grande en la garganta. Y me pasaron un montón de recuerdos por encima. esta casa, mi primera nota, mi primer editorial. Pero no sé, tal vez él tenga razón y estoy poniéndome un poco viejo, ya no tengo más ganas de luchar para defender un puesto. Viejo, ¿cómo me va a decir viejo? Viejo, viejo las películas, como dice usted. Jefe, no me puede decir que no hay futuro. Nosotros tenemos el futuro entre las manos. No lo haga por mí, no lo haga por usted siquiera. Hágalo por Pablito. Demuéstrele qué abuelo que tiene. Debo confesarle que no había pensado en eso y debería haber pensado en eso. Sí, señor. ¿Quiere que le diga algo? Acabo de reflexionar en este instante. Lo voy a hacer por Pablito, por usted, por mí y por mucha gente que sé que me quiere. Me voy a quedar. Me voy a quedar porque yo creo que todavía es tiempo de hacer algo para que las cosas cambien y marchen de otra manera. Sí, sí. Podemos ir haciendo marchar un par de milanesas por ejemplo para festejar. Sí, señor. Camilla con puré de manzana. Y le digo más, esto no lo va a saber solamente usted porque se lo voy a ir a decir en la cara al señor Antonio Paz. Sí, sí. Me quedo. Y eso no es todo. Se lo voy a decir al personal en general. Señores, Américo Baigorria no se jubila. Ese es mi jefe. No lo puedo creer. Fuiste vos la que le dijo a Toño que yo estaba embarazada, ¿no? ¿Qué te jode? ¿Que se haya enterado por mí? No, me jode que le hayas dicho. No tendrías que haber abierto la boca. Yo lo único que hice fue repetir una historia vieja para todos. Vos lo único que quisiste hacer es joderme a mí. ¿Pero qué es lo que te jode? ¿Qué querías? ¿Que le dijera la verdad? ¿Que le dijera que ese hijo es de él? Bueno, yo mejor me voy. No, quédate. Me viene perfecto que estés aquí. Quiero hablar con las dos. ¡Está abierto! Fernando, no dejes la puerta sin llave. Puede entrar alguien. Escúchame, vine a hablar con vos porque me parece que estuve muy mal hoy a la tarde. Y... nada, quería pedirte disculpas. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Me voy. No, 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 no. Esperá. Uy. ¿Pueden explicar qué pasa acá? La verdad, yo prefiero ir. Sí, esto es totalmente ridículo. Se callan y me escuchan las dos. Quiero saber cómo hicieron para confabularse contra mío. Lamentablemente, ahora veo las cosas con claridad. Y digo lamentablemente ahora porque no entiendo cómo pudo ser tan pelotudo para no darme cuenta antes. Contame, Mina, ¿por qué te acostabas conmigo? ¿Por qué tratabas de seducirme? Para joderla a Verónica. Y vos, Verónica, contale que mientras yo estaba con ella no parabas de seducirme. Incluso te acostaste con el hijo de puta de Otamendi para cagarme. Me contaste que Mina estaba embarazada para joderla a ella y para joderme a mí. Ahora yo les pregunto, ¿Quién es el hijo de puta acá? ¿Ustedes o yo? ¿Ustedes o yo phía de alla